¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, no lo vamos a quitar tampoco tantísimo, 681 Pero vamos a ver si con mi sitio ahora lo puedo rematar Vale, vamos a pegar con todo lo que se pueda Muy mala fortuna, menos 20 de resistencia a todo Y a finisher de... sin elemento, de nivel 3 Debería morirse con esto, aunque tampoco he quitado demasiado Al final el mag nos va a ser una tontería Y voy a tener que rehacer el... no, no lo mato Voy a tener que rehacer el camino andando para salir de aquí O sea, me habían hecho un favor sacándome de aquí automáticamente Pero ahora voy a tener que salir andando Creo que... había dicho que no tenía mucho tiempo para este capítulo Voy a intentar llegar a la siguiente aldea, pillar este magnus Hemos visto que la espada no está en el altar Y yo que sé, vamos a... tenía que haber subido las defensas F Haremos lo que podamos Sorsi va a ser un capítulo muy corto en el que no pasen grandes cosas Pero eso, yo que sé Tenía... sabéis que esto lo grabo cuando tengo un ratito Estos últimos 5 días he estado... bueno Antes de eso he estado grabando casi todos los días Un día sí, otro no y demás He tenido un ratito ahora y me he puesto a grabar ahora Pero tampoco tengo mucho tiempo, así que... Lo que importa es que vaya avanzando, aunque sea poco Así que aunque... oh, ojo, voy a mezclar luz y oscuridad Pero ese... hechizo, o sea... magnus de espíritu Selefil fulgente Sé que he mezclado luz y oscuridad, pero igualmente se va a morir Este le tendría que haber metido solo un espadazo porque ya estaba muy debilitado Pero bueno, a estos le vamos a meter con 6... 6... 6... 8... 8... 8... Debería morirse de una también Aunque esté resistente al agua Yo creo que se muere de una Porque le he metido con magnus de alto nivel Y le ha quitado 1496 de una al pozo Por lo tanto es mi mejor atacante Sela Vamos a curarla porque está bastante débil Con la esfera terrestre rota Y el espejo del océano roto también Y con la cervecita También para overgelear Vamos a dejarlo así Aunque he cortado un poco el combo porque tenía 1, 1, 9, 9 y con el 6 le corto Pero bueno, subimos la defensa, 2700 de curación Overhearing a tope Y ahora defensas Con fuego y con luz Ahí está, ha pegado con oscuridad Y lo hemos defendido todo Vamos a pegar ahora con... 2, 3 4 Oh, una cámara de nivel 3 pero aquí puedo convear Nada, vamos a usar la de nivel 3 porque... Ojo, viento distorsionado Distorto el Queen Ah, he preferido... No, pero no ha salido, no ha salido bien en el F Ah, he preferido pegar con la cámara de nivel 3 porque... Ah, va a dar una mejor foto Igualmente está muy debilitado así que vamos a pegar con... 2 o 3 magnus y se irá al pozo Vamos a acabar con esto Debería estar muerto No, pues tenía que haber pegado más porque al final no lo he matado Bueno, pero le toca a Misuti Así que... Ojo, el gran té verde El gran té verde del bueno No, el té verde del bueno, sin más El gran mero inventario Pero bueno, está el gran Misuti, da igual Ah, pues no lo he matado Lo estoy haciendo un poco el tanto Vamos a ver si se acabó ya el combate Porque eran 3 enemigos, combate largo, largo, largo Y encima luego tengo que salir de aquí andando súper lentamente Ah, al final Yo que sé, ojalá lo hubiera cogido en el... En el capítulo anterior, el magnus este Vamos a cortar ahí No tenía que haber hecho la foto porque ya había hecho una con la cámara 3 Ojo, podríamos haber hecho el finisher de luz a nuevo Que está guapo Pero bueno, ahí se muere Tenemos que ahorrar un poco de tiempo Tenemos foto... En vez de las fotos voy a pillar la tromba de nivel 4 Voy a pillar la tromba de nivel 4 Se la voy a poner directamente a Misuti Porque Misuti va necesitando a magnus ofensivos O sea, con un poquito más de potencia Así que tromba de viento nivel 4 Y a Misuti ese al que le tengo equipado todos los hechizos de viento Así que vamos a quitar si tiene algo de nivel 1 Tiene una de nivel 1 de luz Así que fuera Y nivel 4 que le va a venir muy bien Ahora a ver si puedo pasar por aquí sin combate Estaría bien Vamos a ver si puedo pasar a Toll por aquí Porque... No, sí, hay espacio Y luego... Mierda Y luego tengo que salir de aquí Andando súper lentamente Y me voy a comer 2-3 combates a la salida Porque me están persiguiendo los enemigos Ya me puede rentar este magnus, tío Ya me puede rentar No, coño Ah... Ya puede ser rentable este magnus He conseguido el magnus pendiente a sustentosos Ah... Vale, un equipo para Liu Vale Supongo... No me voy a quejar Porque... Pero es que a Liu no lo utilizo Me... He perdido muchísimo tiempo Lo bueno es que este es solo uno Ha perdido muchísimo tiempo, tío 6-4 Vamos a pegar con cualquier cosa No, 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 no... ¿Para qué es? No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Lo bueno es que... Para ver cuánto monto Tarda en salir de aquí Y llegamos... Vamos a ver a qué otras zonas Puedo acceder Y accederemos A la que parezca Un pueblo En el que pueda Recapar alguna información Vale, vamos a pegar ahora Con calas Uno 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 Tres Tres con foto buena Y tres con manantial sagrado Ah, está el espíritu protector O sea, yo bastante on fire Yo soy el agua, dispeller de fuego ¡Sacredo de fuego! Yo soy el agua, dispeller de fuego ¡Sacredo de fuego! Y se muere Ahí está, 942 de daño Con el buen combo Y tengo una defensa Bastante buena de luz Que la voy a pillar, actual Porque defensa de luz Quiere decir que Contra todos los malpersios de turno Y demonios oscuros y demás Voy a tener una defensa buena Así que estoy sacrificando las fotos Pero creo que esta defensa Me va a venir bien contra Los dioses oscuros de turno Voces oscuros de turno y demás Así que Y tengo aquí otra defensa de luz Caña chunga que solo quita 18 Por defensa de luz buena Y vamos a ver ahora Si puedo deshacer todo El camino sin comerme Voy a comer al menos Otro combate O incluso otros dos combates Porque Me está persiguiendo a gran velocidad El de atrás Solo que se ha quedado Estuqueado en En el madero Parece que ya no me persigue Si puedo esquivar a este No, me tengo que comer este combate Y puede que el siguiente también Tengo que hacer este combate Lo bueno es que es solo uno Así que probablemente Tarde poco Tres, cuatro Lo he combado mal Pero bueno, cinco Porque ahora el seis que tenía antes No lo puedo utilizar Así que voy a tirar cualquier cosa Voy a tirar esto Y a ver si hago suficiente daño base Sin combo No es insuficiente Pero está ya Bastante debilitado Vale, ahora con Bisuti Voy a haber hecho el combo De cerveza con cacahuetes Voy a haber hecho ese combo Vamos a cortarlo ahí Yo creo que va a ser saliente ya Eso es, suficiente A ver si puedo saltarme El siguiente combate Porque creo que está En medio del camino Y pillamos foto de enamorados Ojo Siento que este macros Ya lo he tenido antes Que La foto de enamorados Ojo que me puedo saltar el combate Me lo salté La foto de enamorados Evolucionaba en foto de pareja rota O algo así Y metía un montón de daño De oscuridad O alguna O alguna cosa similar Va a tardar un huevo En salir de aquí Va a ser Yo ya hice seis minutos de capítulo Y Y se lo he hecho en lo de la casa Y Y pillar ese equipo de Liuz Que ya que estamos a Vamos a A ponérselo Por si acaso Más adelante Tengo que usar a Liuz O algo Pero bueno Cambiamos los pendientes Diamatista Está bien haberlo pillado Porque Para el que usa a Liuz Pues sabe al menos Que no se tiene que dejar Este objeto Porque Lo tenemos ahí 51 ataque 51 agilidad A cambio de Perder la defensa Y perder el 7% de PS Y demás Más agilidad Y más ataque Por lo general Lo voy a preferir Antes de defensa y vida En este juego Al menos En este juego Vale Ahora A salir de aquí Ahora A salir de aquí Este Esta serie Normalmente Esta parte Pues en otra serie Las cortaría ¿No? Pero en esta serie Me gusta que sea sin cortes Así que se va a ver Absolutamente todo Aparte que Si lo corto No va a haber mucho capítulo Porque eso Hoy tengo 40 minutos Yo soy así Para grabar este capítulo Así que Vamos a hacerlo Así como vaya saliendo Poco interesante será Pero Hay veces que Que pasan estas cosas Siento que me he repetido 27 veces ya En los 18 minutos Que llevo Pero bueno Vamos a ver Si lo mato rápidamente A ver con Con Missuti Que ahora tiene Algo más de Algo mejores Magnus ofensivos Mala fortuna No He mezclado Luffy y Escuridad No lo voy a matar No, si que lo mate Nice Si que lo mate Vale, pues vamos a continuar Ujo Pilar de los cielos Esto es de Missuti Que de hecho Lo tenemos por ahí Creo que No es la primera copia Que tengo del Pilar de los cielos De este finisher De Missuti Más o menos Meteselo en el deck Por si acaso Es de nivel 4 Y no es Lo mejor del mundo Mete solo 120 Con 100 cronos Pero bueno Vamos a cambiarlo Por Tiene la mega inundación Que quita 172 Quita bastante más Voy a quitar Alguno de estos De nivel 2 El de aliento De hechicero este Que quita solo 70 Pues mejor que tenga El El que quita 120 Que quita bastante más Así que nada Vamos a continuar Por aquí A ver si puedo salir Rápidamente Y aunque sea Es que no vamos a tener Mucho Son 19 minutos Vamos a ver A que zona Se nos han desbloqueado Visitaremos Muy por encima Algunas de ellas Haremos algún Que otro diálogo En el pueblo Que en teoría En el otro pueblo Que hay aparte de Kenma Donde estaba el otro líder Y eso Capítulo cortito Por culpa de De que no tengo tiempo Y de que El fango cauchoso Este es una mierda Ah antes de eso Vamos a ir a entregar El fango cauchoso A la dueña de la tienda Que nos lo pedía En En Kenma Así que vamos Por fin salimos de aquí Lo primero que vamos a hacer Va a ser ir a Kenma Y la dueña de la tienda Que creo que estaba En la casa de la izquierda Del todo Aparte se me olvidó Que lo estaba viendo El otro día Conforme Subía el capítulo Y editaba y demás Aparte de que Quiero hablar con este Que le robamos El vaso de té Había Uno arriba a la derecha Que nos decía Que llevaba años Intrigado Con lo de los teletransportes El cofre que había Nosotros ya pillamos El cofre Que contenía un equipo Para calas Pero no hablamos con él Para decirle Lo que había Ah luego tienes que Contarme tus adentro Vale el Key este no dice nada Se llama Key No he llegado a leerlo Lo he dicho en memoria Ah era este El que estaba intrigado Con este de la derecha El que estaba intrigado Con lo de los teletransportes Y no hablamos con él Después de pillarlo Así que vamos a ver Que nos dice Pero como has conseguido Llegar hasta el cofre No no Eso no es muy importante El contenido Que había dentro Bueno hombre No te pongas así Vamos a decírselo Si sientes un Vamos a A ver que pasa Si se lo ocultamos Si sientes un secreto Es que Ya hemos perdido Bastante tiempo Cuídate eh ¿Cómo? ¿No me lo vas a decir? Oh no Más noches en vela Nah No vamos a ser malos Se lo vamos a decir ahora Dime que había dentro Dímelo Bueno hombre No te pongas así Vamos a decírselo Muy bien Te lo voy a decir Había ¿Qué? ¿Qué? Ah una hebilla madre tierra Misterio resuelto Gracias Aquí tienes una muestra De gratitud No vale tanto como la hebilla Pero acéptalo por favor Sabía que tenía que hablar con él Has conseguido el Magnus Sigfrido Una defensa de Kronos Vale Vale Una defensa de Kronos Y parece de tela Así que va a ser para Sela O para Misuti Vamos a Echarle un ojo 173 Con 104 de Kronos Vamos a sustituir Alguna cosita que tenga Por aquí Un poco pocha De hecho Misuti Ya no tiene prácticamente defensas Creo que no tiene ninguna defensa Tenemos un montón de ítems Para mejorar Defensa Mejorar ataque y demás Pero defensas como tal Que me tengan daño No tengo ninguna Así que no sé si tengo algo Podrido por aquí para tirar Creo que ya tiré Todo lo que estaba podrido Y el El cálice este de vino O lo que fuera Ahora se ha transformado En un curry reposado Que cura 900 Y 100% probabilidad De curar Se ha potenciado esto Vamos a Cambiarlo por El vino este de arroz Es que puede revivir El vino de tinto condo Este ya cura poco Así que Vamos a cambiarlo por esto Los vinos normales Curan mucho menos Pero tienen posibilidad De revivir Así que Esa posibilidad Me la voy a Me la voy a quedar Vale y ahora Tenemos que ir A la de la izquierda Del todo Estamos completando cosillas Yo que sé Un capítulo De un poco más De curiosidades De A ver Voy a tomar el teletransporte Pero estoy Rayando al final Iba a ser más lento Pero bueno Un capítulo con En el que hemos visto el altar Hemos completado Alguna cosilla por aquí Y vamos a Habilitar la tienda Y a mirar Por la derecha ¿Era esta? No, era en otro sitio No era por aquí No era por aquí No era por aquí No era por aquí Hablado del Crumbly ese Que está peleado con Camro Que es el líder De la otra aldea Que Se querían ir a la superficie Y demás Era por Sé que aquí abajo Está la Entonces era por donde Están los padres de Misuti O sea que me he equivocado Completamente Tío, no veo por donde Continuar Como está todo A otra altura No veo donde está el suelo Donde está el desnivel Y se me está dificultando un montón Atravesar todo esto Era por aquí Entonces Sé que la tienda es lo de abajo Y aquí a la izquierda del todo Los cocos estos Aquí, era con esta Era un material El fango cauchoso Que solo se puede encontrar En el jardín de la muerte La verdad es que me vendría muy bien Para reforzar la tienda Si podría volver a abrirla Pero a mí me da miedo Ir al jardín de la muerte Y no creo que haya nadie dispuesto A hacerlo por mí Y ya lo he hecho yo Así que toma fango cauchoso Y me reabres la tienda ¿Qué es esto? Fango cauchoso Si debo recogerlo por mí O que bien Ya tengo material para hacer reparaciones Gracias con este fango cauchoso Será facilísimo reparar la tienda Y podré abrirla enseguida Así que no se me olvide De tener esto como muestra De agradecimiento Nos tienen el magnus Paladestructura Y el magnus Morrión sagrado Que ya sé que es una defensa De Luz Así que por si acaso Vamos a meter A Esa otra defensa De luz En el deck de calas Y ya que estamos La pala también En Givari Aunque no estamos utilizando Ahora mismo a Givari Así que defensa de luz A cambio de Esta defensa se ha quedado Anticuada 94 A Vinagre Ataque 58 Agua 35 Es un poco mierda Pero tengo cosas peores De ataque A Este casco vikingo Es un poco mierda También Pero es peor La caña de pescar Así que lo cambiamos Por la caña de pescar Y se me había olvidado Fuck Ya que estaba abajo del todo A Meterle la pala A Givari Pues acaso Tenemos que utilizarlo Aquí ahora No está Givari Tío What Ah Estaba subiendo sin querer En vez de Tío Joder No está Givari Esta pala Que Mete 124 4% de probabilidad De muerte instantánea Ojo 4% No es mucho Pero es muerte instantánea Vamos a cambiarlo por Una El canalete doble Está en el principio del juego 4% de probabilidad De muerte instantánea Casi me renta llevar a Givari En el equipo En vez de a Misuti A Misuti Cuando haya bosses Y a Givari Ahora mismo Para Para Voy a Voy a cambiarlo De hecho Formación Aquí Combatientes Ah Formación Ah Voy a Cambiar Temporalmente a Givari Por Misuti Cuando haya bosses Meterá a Misuti Para Curarme Y demás Por si Los bosses Pueden meter Mucho O ser muy Largo Si necesitar Curación Pero a Givari Para eliminar Enemigos Normales Con un 4% De probabilidad Aunque sea Poco Si me Mata Un enemigo Automáticamente Aunque mate A 1 2 O 3 O los que sean Ya es tiempo Que me ahorra Vamos a ver Entonces Hemos abierto El puerto de Dur Hemos abierto La torre sagrada De Zosma Y hemos abierto También Ojo A A Algorath Que es el El pueblo En el que estará El otro líder Llevamos 26 minutos De capítulo Sé que va a ser Demasiado poco Pero Vamos a ver A La pequeña presentación Que nos hagan De Algorath Vas a guardar En la planta azul Y para el siguiente capítulo Hablaremos con todo el mundo Veremos Que pasa por aquí Y veremos A ver Y ya de paso Voy a aprovechar Para entregar Los magnus De constelación Que tenemos Creo que Pegasus Por ahí Para entregar Y no se que más No me dejan pasar Al fondo Que hay un magnus Ahí Pero ahí Está esta gente Que no me deja pasar Lo veremos En el próximo capítulo Capítulo muy corto De transición En el que prácticamente No hemos hecho nada Pero Bueno Hemos completado Con alguna curiosidad Hemos entregado Los magnus Ahora de constelación Y demás Vamos a subir De nivel Vamos a hacer Alguna cosita Hemos hecho Lo de Los pendientes De Liuz Alguna cosilla Yo que sé Al menos Vamos a Si no lo hacíamos hoy Lo tenemos que hacer mañana Así que Pues eso Algún capítulo Como este Tiene que haber De transición Guarrísimo Vamos a subir De clase a Liuz Vamos a aprovechar Para Rellenar los huecos Que si no Se auto rellenan Con Con Magnus Pass Si en algún momento Usamos a Liuz Va a ser un poco Coñazo Vamos a quitar la camp Que no sé si me veis Mala cara Pero He salido de un stream Bastante largo Y ya me estoy quedando ciego Ya me conocéis Vamos a subir de clase También a Sabina En algún momento Había que hacer Toda esta Todas estas cosillas De subida de nivel Y demás De gestión Más dos niveles Aquí vale Y que Ahora con Con esa pala De 4% de chance Vamos a ver si nos Dropean alguna más Y de hecho Hemos reabierto la tienda Así que Se me había olvidado Visitar la tienda Ya que La hemos reabierto Visitarla para ver Que tienen Así que No solo No vamos a Guardar aquí Sino que vamos a Volver a Gemma Vamos a visitar la tienda Que me la he saltado Tío La he reabierto Y me he saltado Ver que vendían Vamos a entregar El magnus de constelación Vamos a Revisitar la tienda Y ahí ya Así que sí Lo dejaremos por ahí Así que Vamos a entregar Los fragmentos Tenía Pegasus Solo creo Eso es Pegasus Así que Vamos a ver que Que recompensa nos dan Con Entregando este magnus Ojo Bastante grande Ese Pegasus Ya va a estar Más llenita Sé que La mayoría de las veces Que entrego magnus Siempre digo eso Pero Es que va a estar Más llena cada vez Has conseguido El magnus cámara 3 Ojo Bastante bueno Porque ahora Puedo equipar Una cámara en cada uno Creo que Calas tiene una de las cámaras 3 Vas a equiparle La otra cámara 3 A Sela Y así Si no le toca a uno Pues le tocará a otro Y podría hacer fotos De mejor calidad En casi todos los combates Vamos a quitar Algún finisher Que se haya quedado Sobre todo El de fuego De nivel 4 Tengo 2 de nivel 4 3, 5, 6 Y 3, 2, 4 Este conviene mejor Creo Así que vamos a quitar Este No, la fruta podrida La fruta podrida Así que no sirve Ah y Ya de paso Vamos a llenar El mazo de Liuz Y el de Sabina Ah con un poco Lo que vea por aquí De ataque O de curación A ver No se si Tengo algún magnus De ataque por aquí Para Puedo utilizar las cañas Ojo Vale Esto para curar Esto para revivir Y que más Esto para atacar Moneda solo oscuro Cada actor limita bastante Ah Las hojas recupera un poco Chicle de abedul Hostia Esto no se de donde ha salido La tartaleta Para mejorar el ataque Y yo que se Hay alguna cosita Por aquí Ternera La mejora Ataque 70 Ojo He ido subiendo Ahí esa terna Oh Tengo que meterle 5 más Vale Pues esto Movo verde 70% de veneno Una cervecita Para curar Y yo que se Si es que no No tengo ataques Por aquí Para meterle No tengo trompas Hasta aquí Tengo un montón De colchones rotos Lo que vea Lo que vea Aquí Vino dulce condor Recupera 135 Mierda Pues a Sabira También le tenía Que meter cosas Bueno Ha suena fatal Vamos a rellenar Con Quiero que sean Cosas útiles Por si acaso Pero tampoco Me quiero quebrar Aquí la puta cabeza A jarra de aire Yo que se Tío Pincel protestón No se Cualquier cosa Que cure Y fuera Y a Sabina Otros 8 magnus Pues Sé que estos son Del principio Pero es lo que hay Para huir del combate Por si acaso No se Lo que sea Finisher Una caña Lo que sea Es que ya Tío Yo que se Yo que se Que ponerles Tampoco tienen Gran cosa Vamos a ir a la tienda Vamos a ir a la tienda A volver a la aventura Vamos a ir a la tienda Guardamos Y Y lo dejamos por aquí Capítulo Totalmente Olvidable Pero Whatever Es lo que hay Vale Vamos a la tienda Que la he abierto Para algo A ver si puedo comprar Alguna cosa Interesante A ver si hay Alguna tromba De nivel 5 No se Una espada Todo buena Para calas Que tiene Bastantes Cartas Bastantes Magnus Muy Antiguos Es un placer Recibirte En mi humilde Establecimiento Comprar Vale Hay huevos Que es una curación Bastante buena Sobre todo En defensa Debería comprarlos De hecho Los voy a comprar Tenemos cacahotas Que curan Bastante Ayu En salmuera Esto no lo tengo 970 Y cuesta 7500 Es muy caro No tengo ninguna De estas Pero no lo voy a comprar Porque es muy caro En algún momento Si quiero completar Todo al 100% Bueno Mira Lo voy a comprar Porque Pero Me he gastado Muchísima De la pasta Que tengo Solo por si acaso Ojo Fresas Hacía mucho que no las veía Madera Etcétero Plátanos Premium Estos los llegué a tener Hay un montón De curaciones En esta tienda Hay un montonazo De curaciones Nuevas Viejas Hay un montón De cosillas Trozos de hielo Son todo Un montón de magnus Que ya hemos tenido En algunos momentos De De la aventura Mujer desemparada Antes de romper La parrera O superar Y disfrutarse Hacia el éxito Hay que apostarse En acto de humildad Un acecho de esto Se puede superar Cualquier escollo Cuesta 70.000 Y da ataque Menos 35 Actuali puede estar Bastante bien Para bajarle mucho El ataque a los enemigos Pero cuesta 70.000 Me intriga muchísimo En que pueda Evolucionar esto Porque es súper caro Y ahora me arrepiento De haber gastado 7.500 En lo de antes Vamos a Intentar vender Un montón De fotos Que tengo que tener Desde el principio Del juego Bueno desde el principio Igual no Pero desde hace Muchísimo tiempo Vamos a intentar vender Y vamos a ver Si Puedo Ojo Tengo aquí Cosas de Tengo aquí 30 ¿What? Solo es un trozo pequeño Pero no deja de ser Seda de primera calidad Fine y reluciente Eso del tacto Y recuerda El manto de una diosa Lo vendemos por 30.000 No sé de qué Habrá subido Esto creo que Tenía un capullo Un gusano Que evolucionó Un capullo Y luego en seda Pero ya solo con esto Casi me financia A la mujer esa Que la voy a comprar Solo porque es muy cara Y tiene que evolucionar En algo bueno Que ya de por sí Menos 35 Se lo metemos a un boss Y tiene que ser buenísimo Pero vamos a vender Esta seda Ahí Tenemos 56.000 Vamos a ver si tengo Un magnus de ahorros O algo así Que me pueda dar bastante Monedas de colección Me dan 5.000 cada una Lo puedes vender Por un precio alto Estas también evolucionaron De otras cosillas Así que tenemos Otros 10.000 Y aprovechamos Para ver todos los magnus Antiguos que tenemos Por aquí A ver en qué han subido Todas estas trompas Debería ponerlas Ponerse las aliudas En el deck Porque las tengo ahí Super a olvidar Si ya he rellenado El deck con mierda Y estas trompas Arturia Algunas mete Mete mucho más De lo que tiene equipado Pero bueno Vamos a ver Si hay más cosas Que hayan evolucionado Ahí bien Para vender Y estoy haciendo Un gran repaso Por todo lo que Por todo lo que teníamos Incendio Recuerda este Yo que sé Capítulo de super Super transición Capítulo de super transición Pero vamos a mirar Actuaré Todos los magnus Todos Ya me he encontrado Algunas sorpresas Y puede que me pueda Costar esos 70.000 Luego seguro que me arrepiento Porque igual Es malísimo Lo que sea A lo que evoluciona O lo que sea Pero menos 35 Ya parece bastante O sea No para gastarme 70.000 Pero No sé Si le afecta a los bosses A Me va a dar A O sea Mitigar daño De bosses Imagínate que Me sale al principio Menos 35 Para todo el combate Puede ser Bastante bueno Así que no sé Vamos a Ojo Ya vamos teniendo aquí Fotillos que vender Foto de talasa Que fue un boss Una foto con bastante Mala calidad Pero bueno Me ha dado algo de pasta Todas estas Frutas podridas Voy a venderlas Solo porque No ocupen espacio Porque tengo un huevo Guante de cuero Y todos los equipos antiguos Debería venderlos también Pero bueno Las frutas Podridas Las voy a vender Que ocupan un huevo Vale Más cositas Algunas de estas defensas También pueden estar bien La diosa de los hielos Vamos a venderla también Ahí puedes leerla Para la posteridad Que se queda la La descripción ahí Pero 37.440 Que me da Gagarek 19.000 Ahora sí que vamos a empezar A pillar pasta Otra de Gagarek 10.000 Otra de Gagarek 19.000 Van siendo cada vez Fotos más Más y más Variosas Un caminante oscuro 15.000 Otro caminante oscuro 15.000 Pescado podrido Fuera Colchones tengo muchos Otro caminante oscuro 9.000 Uf Ya sí que estamos Pillando pasta Un Beberum A 14.500 Calas Ángel de la oscuridad 7.000 Calas con unas alas blancas Y un alma impura Después de recibir Una siniestra bendición La siniestra bendición De Malpersio Lo más profundo De su ser Sigue siendo el mismo Calas de siempre A venderlo Un Barmul Que se ve bastante bien Esta foto Esta seguro que la tiré Con la cámara de nivel 3 Un Baugarum Fuera Fuera esto Baugarum Fuera Mafriga Se ve perfecto Con esta cámara De nivel 3 Tenemos Casi 300.000 De pasta Y tenía 30.000 Cuando Antes de ponerme A vender todo esto Tenía 30.000 Hemos multiplicado La pasta por 10 Y eso que me gasté En el Agile 7.500 Así que ahora No me duele Absolutamente Para nada Comprar a esta mujer Desamparada Por 70.000 Tenía un montón De pasta Ahí para Tenía un montón De fotos Y un montón De cosillas Con la seda Y con eso Para vender Así que vamos A descansar Las alas Va a equipar La mujer Desamparada En el deck De alguien Porque Eso Quiero ver En que evoluciona Y sobre todo Quiero utilizar Su efecto De menos 35 De ataque O sea que No me arrepiento Para nada De mierda He vuelto a descansar Las alas De esto si Pero de Haber vendido Las cositas Y de este capítulo Al final Yo creo que Vamos a sacar Algo en limpio Hemos hecho Un poco de gestión Que en algún momento Hay que hacerla Hemos conseguido Magnus poderosos Está bien Está bien el capítulo Así que para terminar Vamos a Añadir En el mazo De En el mazo De la propia Sela Porque si lo Utilizamos en ataque Lo malo es que Solo tiene un valor 7 Vamos a utilizar La Turi En el Está aquí Y ahora mismo En el equipo En el mazo De Calas En el mazo De Calas Lo vamos a cambiar Por alguna De estas cañas Que son bastante Malas Y voy a meter Estos huevos Que aumentan La defensa Mucho Por una caña Y el Aion Salmuera Que cura Bastante También Por alguna Otra caña Y así Llevo un poco De equilibrio Entre los personajes He tenido un montón De magnus malos Con Calas Hemos mejorado Bastante El mazo De Calas Ahora mismo Porque Vamos a tener La capacidad De curar También Con Calas En algún Que otro Turno Hemos metido Un par De manos De curación Bastante potentes Y defensas Y demás Así que Vamos a dejarlo Por aquí Gente Al final Ha sido 40 minutos Bueno 39 y pico De capítulo Bastante Transición Pero bueno Un poquito Si que hemos avanzado Si os estaba gustando Comentario 100% De reproducción Me ayudaría muchísimo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!